Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo de nuevo otro tag al que he sido nominada. En esta ocasión he sido nominada por La Leopardina 9. Un besazo. Muchísimas gracias por nominarme. Y nada, te voy a hacer mi vídeo a ver si te gusta. Y cualquier cosita, me lo dejáis por abajo. Ella me nominó al tag de mis carcasas de móvil, por así decirlo, ¿vale? Y nada, yo no tengo tampoco muchísimas. Uy, que estornudo. Perdón. Al final lo he cortado pero ya iba ya. Últimamente estoy en los vídeos que me llaman al móvil, llaman al telefonillo, me abren la puerta, entra mi madre. Estoy últimamente que vamos, que corto los vídeos siempre por la mitad. Y bueno, como os iba diciendo, ella pues eso, me nominó a un tag de las carcasas de móvil. Y bueno, yo el móvil que tengo es la Blackberry, como la de ella. Pero yo la tengo en morada. Y bueno, la primera carcasa que tengo, no sé si la podéis apreciar. Es así como en rombitos. Es morada, por eso no se aprecia mucho porque me la cogí morada igual. Como la Blackberry. Y tengo esta de aquí. Luego tengo una amarilla igual. Voy a quitarle esto. Tengo una amarilla. Son así como tipo gel. Y estas pues se quedan súper, súper tierras la Blackberry y no... La verdad que es que ni se mueven. Se quedan súper apretadas. Y de estas también me cogí, como no, una rosa. Que es... Bueno, esta no le quito ni el papel. Es esta de aquí, rosita. ¿Vale? Y esta, pues sí, me la compré porque ya sabéis, me encanta el rosa. Pero la cagué un poco. Porque me pasa básicamente casi lo mismo que la amarilla. Que al ser la Blackberry morada, no se diferencia mucho el color encima del morado. Se queda un poco oscura. Entonces, no se aprecia mucho el color. Pero bueno, ya me las compré. Me costaron todas, dos euros en el mercadillo. O sea que... Tampoco es que me haya gastado un pastón. En la que más me gasté fue en esta que me costó cinco euros. Que ya os la enseñé en un vídeo de compra. Que me la compré en una tienda de chinos. Pero esta me costó cinco euros. Al llevar así los brillantitos, las piedrecitas estas. Pues cuesta algo más. Esta es rígida. ¿Vale? Ahí lo veis. Lleva las aberturas para los lados. Y esta, pues es la que más caro me costó. Que me costó cinco euros. Y luego ya las demás que tengo son las de silicona. Las típicas de silicona. Estas así blanditas. Y nada, la primera que tengo es esta rosita clarita. Así un rosita pastel muy chulo. Luego tengo un rosa fucsia. Que esta me encanta. Esta es la primera que me compré. Esta. Me cogí otra amarilla. Que esta me va a venir súper bien este año. Que se llaman los colores flúor. Un montón. Me va a venir súper bien. Es así un color amarillo. Y por último me cogí otra morada. ¿Vale? Y nada más. Estas son todas las carcasas que tengo de móvil. Este va a ser un vídeo así un poco rapidito. Pero bueno, como he sido nominada lo quería hacer. Y nada, nominadas. Pues ya nomino ya bastante gente. Entonces yo voy a nominar a dos personas que me faltan. Que son las que casi siempre nomino. Y voy a nominar a hermanas siempre uno. Nerea. Un besazo. Y voy a nominar a Paloma del canal Palomito83. Otro besazo. Y espero Paloma que tú no tardes tres años en hacerme esta petición. ¿Vale? Porque ahora tienes tiempo y me las puedes hacer. Y nada más chicas. Que espero que os haya gustado. A la leopardina que le haya gustado mucho también. Un besazo súper grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.